Reinas de la noche, estos artistas conocidos como Tratín, porque hay que decirlo, son artistas, cuando uno los ve en el escenario, queda extasiado con su arte, dejan el glamour, dejan los brillos de los escenarios para ayudar a los padres que más lo necesitan en las calles. Ellas son las reinas de la noche, las llamadas drag queens, son todo una expresión artística. Y claro, no hay lugar en la ciudad que pueda opacar su brillo, y así lo demostrarán esta noche solidaria. Hoy les llevaremos a las glaburosas drag queens del Vale Todo, Belalú, Chelsea y Toño Rodríguez, nuestro Toñizonte, una misión muy importante, sorprender a los padres trabajadores de la noche. Y desde temprano, estas bellezas se pusieron manos a la obra con una humeante escena. Ánimos, listos, ganas, listas, uñas postizas, listas. Ahora sí, con todo, ¿qué es lo que procede? Yo veo que han ido avanzando. Huevo, mucho tallarín, así, y sobre todo, mucho, mucho, mucho huevo. Sobre todo, acá veo harta presa y huevo. Sí, me encantan las presas, la entrepierna, la pierna, el pechito. ¿Esa gallina virgen o no? Como yo. ¡Me encanta! La alegría de nuestras drag queens peruanas es contagiosa. Hoy ellas han logrado rodir en esta mesa 30 platos de caldo de gallina. Bien servidito. Bien servidito. Claro, acá siempre le damos bastante. ¡Awesome! No abuses tampoco porque se acaba. No, que si le sobra fidero puedes hacer guancaina, te vienes a la guancaina, algo así, ¿me entiendes? ¡Ah! ¿Qué sigue? Obvio, la presa. La presa. ¿Cuántos huevos quieres? ¿Uno o dos? No, dos. Siempre, ¿no? Le echamos el caldito calientito que ya viste que te quemaste. Sí, sentí que está caliente. Ya está. ¡Mira! ¡Muy delicios! ¿Para llevar? Riquísimo. Sí, para llevar. ¿Y los toppings esos que van encima de caldo? Acá están separados, completamente separaditos todos. ¡Ah, mire! ¡Qué buena producción! ¡Me encanta! Voy a probar. ¿Producción? Ya está. ¿Con qué empiezo ahora? No sé. Con el huevo. Ok, con el huevo. Pero un poquito nomás, porque yo no soy muy tragónica. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ay, por favor! No, ya de hecho me va a costar. A ver. ¡Ah! ¡Este viste que no come! ¿Cuánto me costó? ¿Mitrense el huevo a la boca? ¡Este viste conmigo! Una vez que comprobamos que su caldo era comestible, llegó el momento de salir a las calles. Ellas nos van a acompañar a llevar alegría a aquellos papitas que trabajan durante la noche. Chicas, ¿están listas? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Vamos! Ok, acompáñanos. Vámonos. Vámonos a dejar todo listo. Esta vez veremos a nuestras drag queens lejos de las tablas o en un show de las noches. Esta vez las veremos en las calles, alegrando y llevando aliento a aquellos padres trabajadores, porque ellas también tienen su corazoncito. A propósito del Día del Padre, ¿tú qué tal te llevas con tu papá? En realidad, a mi papá no lo conozco. Cuéntame, no sé, algún recuerdo con tu papá. ¿Qué tal te llevas con él? ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¿Qué fue? Mi papá confereció hace como dos semanas. Bueno, en verdad son recuerdos muy bonitos. Él ahorita ya no está con nosotros. Es un angelito que me cuida y definitivamente es lindo, ¿no? Es lindo saber de que la persona que quizás no me dio la vida, al contrario, fue el que me crió. Siempre me apoyó desde un inicio hasta el último día que estuvo conmigo. Entonces, la verdad que yo estoy agradecido con la vida de que me haya tocado un papá maravilloso. Cae la noche y mientras usted regresa a casa a abrazar a su familia, algunos papás recién salen a trabajar, como por ejemplo, los taxistas. Papito, ¿qué tal? Lo vemos acá full chamba. Aquí estamos, tratando de salir adelante cada día, como todos los colegas que están acá. Cuéntame, papi, ¿cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro hijos, recontra chamba. Tienes que hacer más cuatro hijos, ¿ah? Claro, once nietos. ¡Once nietos también, abuelo! ¿Qué palabras a tus hijitos? Que los amo mucho y que siempre estaré con ellos. A pesar de que sean grandes ya, siempre serán mis bebés. Señor, sabemos que usted recontra chamba, así que tenemos una sorpresa para usted. Queremos alegrarle un poquito la noche. Hola, ¿qué gusta? ¿Cómo está usted, señor? ¡Feliz día! ¡Muchas gracias! ¡Sorpresa! Le deseamos de parte de nosotras muchísimos éxitos. Estamos muy orgullosas de personas como usted, de padres como usted, que día a día trabajan para sacar adelante a su familia. ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre, señor! ¡Abráceme! ¡Abráceme! A pesar de todos los tropezos que puede haber en la vida, todos podemos salir adelante, en base al esfuerzo. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos, con la reina del empoderamiento, también tenemos que empoderar a esos papitos chambiadores, así que vamos con todo. ¡Por acá! Por acá otro papito chamba. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, qué bonitos ojos tienes. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿a qué hora sales a trabajar? Yo a partir de mi casa yo salgo a las seis de la mañana. ¿Y eres papito? Por supuesto, tengo una linda hija. ¿Y te vas a sacar adelante a tu hijita chambiando duro? Claro, sí, trabajando. ¡Te mereces tu buen plato de comida! ¡Hola, qué tal! ¡Mira, Jorge! La verdad que nos han comentado, nos han dicho que usted es una persona muy trabajadora, que es un gran padre. Y la verdad que para nosotros es un honor, un placer poder compartir con usted este pequeño obsequio con mucho cariño. Muchas gracias. Porque se lo merece para usted, para su familia. Con mucho cariño, mucho amor, un presente, un calito de gallina para este frío. Para ese frío, su ajicito, su cubiertito, aquí está. Y muy importante, la cebollita china. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre! ¡Alegría! Señor, quiero regalarle esto por el día del padre. Mucha alegría. Disfrute, por ser un excelente trabajador y por el día del padre. ¡Feliz día, señor! ¡Feliz día del padre! ¡Disfrútenlo, sí! ¡Míjense la que está atrás! Todos tenemos un recuerdo de nuestro papá trabajando duro. En esta esquina, este padre le pone sazón a la vida. Oye, tenemos también acá un papito, un papito bien urbano. ¡Ey, ey, 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 ey! Pero que es recontra chamba también. Y obviamente tenemos que llevar un poquito de alegría en esta noche. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, ¿cuál es tu nombre? Manuel. Manuel, yo sé que tú eres recontra chamba. Ya me han dicho, me has provocado todavía. Sí, buenazo que estás, ¿no? Pero en vista de que eres recontra chamba, hemos traído algo para ti para alegar un poquito tu noche. ¡Sorpresa! Hola, ¿cómo estás? ¿Es un papá o un papacito? No entiendo. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, esto es para ti, con mucho cariño, mucho amor, porque sabemos que eres un chico muy trabajador, muy chamba, y sobre todo porque nosotros le deseamos un feliz día del padre. Así como ellos, muchos padres peruanos trabajan hasta altas horas de la noche para sacar adelante a su familia. Padres presentes que luchan día a día por ser el soporte del hogar. Hoy nos encargamos de darle un reconocimiento con buena dosis de alegría, como la que caracteriza a nuestras drag queens. ¡Y así hemos terminado la misión! Estamos recontra felices porque hemos llevado un poco de alegría a esos papás que son recontra chamba. Así que desde el sexto día les deseamos ¡Feliz Día, Papá! Ya vienen las declaraciones de la Milechi, pero hoy están aquí en el piso del sexto día el gran Toño Rodríguez y las drag queens fabulosas del Downtown. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Toño? ¡Belleza! Buenas noches a todos. Preséntamela, por favor, por su nombre artístico. A Bela Luma Queen y Chancey Levite. ¿Y cómo? Chancey Levite. Chancey Levite. Les V. Les V. En francés. ¿Y tu nombre? Monique. Monique, no voy a decir lo otro. El nombre artístico, por favor. No, no, Toño, cuando yo algún día, yo les prometo que algún día me voy a drakear. ¿Ya tiene nombre de drag, por si acaso? Sí, quiero ser una drag por un día. Hoy ya te hemos puesto nombre. Sí, yo tengo nombre, pero no lo vamos a decir, es sorpresa. Promételo, promételo. ¿Qué prometo? Que te vas a drakear. Sí, claro. Encantada. Por el bien del orgullo. Por el bien del orgullo. Nos encantaría transformarte, Mónica. Todos saben, a ver, todos saben que yo soy una friendly, o una parte de la comunidad LGTBIQ, no necesariamente porque yo lo sea, sino porque considero que hay que luchar por las minorías. Y siempre, la gente del downtown lo sabe, sabes cómo me llevo yo con la gente del colectivo. Así es que yo sería feliz de vestirme, porque es un honor vestirse drag queen, porque es una chamba de arte tremenda. Por supuesto. Así es que ya lo saben. Entonces, Mónica, es una promesa. Es una promesa. Porque te conocemos, porque si no, serías una drag más. Pero ustedes tienen algo importante que contarme. Así es. El día 28, el día central del mes del orgullo, tendremos una fiesta en Valetodo con combinación de La Habana. Así que es invitadísima. Y también el primero. Así es, Mónica. Este primero los invitamos a que marchen con la gente de Valetodo para luchar por nuestros derechos, por la visibilidad. Y obviamente la noche de Valetodo trae la mejor fiesta del Pride. Y estará con nosotros JP, el chamaco, y muchos más artistas, la cual van a hacer esa noche sensacional e inolvidable. Hay que decir algo. La marcha no es solamente para la gente del colectivo LGTBIQ. No, no, no. Para todos. La marcha es para todos. Porque se está luchando y se está marchando por la igualdad, por el respeto, por el trato igualitario. Y hay que pensar que cuando nosotros somos la mayoría, es chévere. Pero en algún momento podemos ser la minoría y tenemos que justamente preocuparnos por esos derechos, los derechos de las minorías. Y hay que unirnos con ellos, con los colectivos, con el colectivo LGTBIQ, con el tema contra la violencia de la mujer y muchas causas más. No solamente ese día, sino todos los días es una lucha. Y hay que tener constante y no hay que olvidarlos. No solamente acordarse ese día. Y no hay que ser indiferente. Por supuesto. Pero no ser indiferente, te vamos a regalar esto. Muchas gracias. ¿Cómo ya vas a hacer drag? Yo voy a hacer drag muy pronto y voy a estar en la fiesta del 28 del 1. Por favor. Me encanta, me encanta. Gracias por estar aquí, chicas. A ti, Mónica. Gracias por invitarnos. Y los esperamos, obviamente, este 28 y este 1 de julio en Vale Todo. ¡Downtown! Gracias. De Miraflores, ya saben. Y ahora... Realmente vives la noche. Lo sé, lo sé. Así, con este ambiente de fiesta y con mi Toño Rodríguez. Vengan, chicas, espérense un poquito más por estar en el cuadro. Agradecemos a Fabi de Gourmet, la primera escuela de emprendedores gastronómicos.